En la Universidad Tecnológica de Panamá se llevó a cabo la presentación del proyecto de vinculación con la finalidad de articular la gestión y promoción de los productos, servicios y procesos que la UTP pueda ofrecerle al sector productivo y la sociedad panameña mediante la construcción de un sistema de información. En esta administración del doctor Omar Espurua queremos fortalecer toda la vinculación que la universidad debe tener con la empresa privada, con la sociedad, con los gobiernos locales y el gobierno nacional y sobre todo también con el padre de familia. O sea, hoy día las universidades del mundo ponen mucho énfasis en generar impacto social, en generar valor al panameño de a pie. Eso es importante, a la empresa panameña, al órgano gubernamental. A eso es lo que vamos a estar nosotros apuntando a través de esta comisión. A eso es importante, a la empresa panameña, al órgano gubernamental.